Jesús nos da varias indicaciones, Jesús nos está diciendo cómo nosotros tenemos que llevar adelante nuestra vida, qué es lo que tenemos que hacer, o sea, no tenemos que hacer las cosas para que los demás nos vean, no tenemos que hacer las cosas para que los demás nos halaguen, no tenemos que hacer las cosas, ¿no es cierto?, para justificarlas con los otros, las cosas las tenemos que hacer bien, tenemos que hacer el bien, pero ese bien no se tiene que andar dando a conocer, no se tiene que dar publicidad, simplemente hacerlo, ¿por qué? Pues porque lo hago, porque lo amo al otro, porque lo quiero, porque quiero que el otro esté bien. Y dice que cuando las cosas se hacen así, Dios es el que nos va a dar la recompensa, Dios nos va a dar la recompensa. Si yo lo publicito, entonces ya ese mismo hecho ya nos está dando la recompensa, ya estamos, los otros van a venir, se van a acercar, nos van a alabar y todo lo demás, y eso no sirve, lo que sirve es que Dios, ¿no es cierto?, me reconozca y que Dios me bendiga, que Dios derrame su amor en mi vida, porque yo tengo que hacer el bien, siempre tengo que ir haciendo el bien, no para que el otro me reconozca, sino para que me reconozca a quien, Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios quiere es que nos amemos, lo que Dios quiere es que hagamos cosas buenas, lo que Dios quiere es que seamos nosotros buenos, y eso solamente lo vamos a hacer unidos a Dios. ¿A quién le vamos a estar unidos? A Dios. Cuando estamos unidos a Dios, Dios nos bendice. Cuando estamos unidos a Dios, nuestra vida cambia, nuestra vida es mejor, vamos a estar más en paz interiormente, vamos a estar tranquilos, vamos a estar con mucha paz, con mucho gozo, porque es Dios el que está con nosotros.